Nautica Ríos, servicio general náutico más de 30 años de experiencia en el mercado. Service oficial Yamaha y Evinrute E-TEC. Mecánica de motores fuera de borda multimarca, escáner y service con certificado oficial. Instalaciones personalizadas, venta de embarcaciones y motores fuera de borda y repuestos, pulidos y mucho más. Nautica Ríos, en Justa Lima, 1453 Zárate. Comunicate al teléfono 3487-5249-45 en Instagram Nauticarios-Zárate.